Hola a todos y todas. Con el cuento de hoy se va a acabar el mes de febrero, que Pepita y yo decidimos dedicar al amor. Hay varios tipos de amor, pero lo de que vamos a hablar hoy es el más importante de todos. Y entonces, orejas abiertas y escuchamos a Pepita. Nos vemos en una semana. ¡Chao! Hola de nuevo, viajeres. Otra semana más de Cuentos con Calma. Acabamos el mes de febrero y seguimos con el tema del amor. Pero esta vez es el amor a una misma y a uno mismo. Para poder querer a otras personas, primero hay que quedarse a una misma. Y esto es lo que nos cuenta este cuento que dice Yo voy conmigo. ¿Queréis saber cómo es esta niña tan especial y lo que la hace diferente? Pues ahora os lo vamos a contar. ¡Hasta ahora! Yo voy conmigo. Escrito por Raquel Díaz Reguera Me gusta Martín. Me gusta Martín. Lo sé porque cuando pasa por mi lado siento que me pica la nariz y que mis rodillas se ponen tontas. Pero Martín no se da cuenta. Martín Martín no me mira nunca. Mi amiga Lucía me ha dicho que no me queda bien el pelo recogido. que a lo mejor si me lo dejo suelto Martín me mirará. Me he quitado las coletas pero Martín no me ha mirado. mi amiga Ana me ha dicho que tal vez debería quitarme las gafas que a lo mejor sin mis coletas y sin mis gafas Martín me mirará. me he quitado las gafas me he quitado las gafas pero Martín no me ha mirado. Mi cabeza empieza a vaciarse de pájaros. Los veo levantar el vuelo y alejarse. Mi amigo Luis me ha dicho que por qué no pruebo a quitar esa sonrisita de mi cara. ¿Estás seguro de que sin mis coletas sin mis gafas y sin mi sonrisita Martín me mirará? He dejado de sonreír pero Martín no me ha mirado. Mi amiga Carla me ha dicho que por qué no pruebo a no tararear cancioncillas de las mías. Quizá sin mis coletas sin mis gafas sin mi sonrisa y sin canturrear mis canciones Martín me mirará. He dejado de cantar pero Martín no me ha mirado. ¿Serán tus pecas? me ha dicho Lola. Ella piensa que sin mis coletas sin mis gafas sin mi sonrisa sin mis canciones y sin pecas Martín me mirará. Hoy he ido al cole sin mis pecas pero Martín no me ha mirado. y no sé dónde van los pájaros que viven en mi cabeza pero sé que se van lejos 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 lejos. Hoy hoy no he abierto la boca en todo el día pero Martín no me ha mirado. ¡Ah! A lo mejor son mis alas. He pensado que sin mis coletas sin mis gafas sin mi sonrisa sin mis canciones sin mis pecas sin mis palabras y sin mis alas Martín me mirará. Hoy he ido al cole sin mis alas y sin mis coletas y sin mis gafas y sin mi sonrisa y sin mis canciones y sin mis pecas y sin mis palabras y Martín me ha mirado creo que me ha sonreído Martín me ha visto. pero ahora soy yo la que no me veo y ¿dónde están los pájaros de mi cabeza? le he dicho a Lucía que me gusta mi pelo recogido le he dicho a Ana que me gustan mis gafas le he dicho a Luis que me gusta mi sonrisa le he dicho a Carla que me gustan mis canciones le he dicho a Lola que me gustan mis pecas le he dicho a Marcos que me gusta hablar y me he dicho a mí misma que sin mis alas no soy yo. mis alas son iguales a las de los pájaros de mi cabeza ahora sé que yo voy conmigo y me miro y me veo tengo alas y colorín colorado el cuento de yo voy conmigo se ha terminado ¿os ha gustado? yo voy conmigo pues vamos a ver qué cosas son las que te hacen especial a ti sí podéis hacer con tus amigos y amigas o en casa un círculo con las personas con las que estéis y haceros un taller de caricias pero de caricias con palabras ¿sabéis cómo es eso? pues mirad una persona le dice a otra lo que le gusta de ella y eso es una caricia entonces lo podéis hacer entre todos y todas y luego hacer un dibujo de esas cosas que os gustan de vosotras y de vosotros mismos estoy pensando ¿qué pondría yo en mi hoja de las cosas que me gustan y que me hacen especial? pues una de las cosas que me hacen especial es que me encanta hablar cuando hago las cosas sí estoy haciendo un dibujo y entonces estoy hablando a la vez pues mira ahora voy a dibujar una flor y le voy a poner una casita sí eso me hace especial hablar cuando hago las cosas bueno hasta la semana que viene con un beso en mi mano para todos y todas chao chau ¡Gracias!